En el lugar donde estuvo cautiva María Ángela, la adolescente de 16 años de edad, que desapareció del paradero de Indios Verdes y fue encontrada tres días después en Esahualcóyotl, Estado de México, se encontraban otras personas privadas de su libertad, según contó la menor a policías locales. Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal de Nesa, explicó que aunque la menor no dice cuántas personas ni dónde fue porque está desorientada, se asegura que había más niñas, jóvenes y mujeres. La adolescente narró a los elementos de la corporación que después de que se la llevaron por la fuerza mientras estaba fuera de los sanitarios del paradero de Indios Verdes donde esperaba su mamá, la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación. Las autoridades municipales realizaron una revisión de la ruta que siguieron los presuntos captores de María Ángela a través de cámaras de vigilancia del gobierno local y particulares de vecinos. Vicente Ramírez mencionó que fueron mujeres policías de tránsito municipal las primeras respondientes, las que atendieron el llamado de auxilio de vecinos que encontraron a María Ángela en un predio ubicado sobre la avenida Carmelo Pérez y avenida 2 en la colonia Las Águilas la tarde del sábado. Cuando llegaron al punto, las policías de tránsito municipal encontraron a la chica desnuda envuelta en una bolsa de plástico, por lo que para médicos de rescate municipal le brindaron asistencia médica. La menor fue trasladada después a la Ciudad de México, donde reside y ya se encuentra con su familia. ¡Gracias!